Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Fernando Milot y en esta ocasión quiero hablarles de qué opciones existen para revalidar tu título de dentista en los Estados Unidos sin ser aún residente legal. ¿Les interesa ver esta información? Entonces acompáñenme a ver este video. Entonces vamos a entrar de lleno a cómo podrías trabajar legalmente en los Estados Unidos una vez que consigas revalidar tu licenciatura de odontología en los Estados Unidos. Pero bueno, antes de esto me gustaría otra vez recordarles que se suscriban a mi canal que le den like a este video, que le den clic en la campanita de las notificaciones para seguir recibiendo más videos de este tipo. Y que me sigan en mis redes, Instagram y Facebook, que se las dejo por aquí, para seguir más en contacto. Les pido por favor que me dejen todos sus comentarios aquí abajo para darme cuenta yo de qué es lo que ustedes quieren más saber acerca de todo este proceso que es largo y complicado. Vamos a ver entonces qué opciones existen. Bueno, la primera opción sería una visa de trabajo temporal. Existe una visa de trabajo temporal especial para mexicanos y canadienses. Esto es por el Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá desde hace ya varios años. En otro video te explico todo acerca de la visa TN. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. Entonces la primera opción para mexicanos y canadienses podría ser esta, la del Tratado de Libre Comercio de la NAFTA. La opción 2 sería entonces aplicar para una visa H-1B. En este tipo de visa entran todos los profesionistas de todo el mundo. Todos los profesionistas que quieran aplicar para entrar a los Estados Unidos a trabajar legalmente pueden aplicar con la visa H-1B. Vamos a ver entonces las características de esta visa H-1B. Número 1, como te decía, estas visas son para todo el mundo, no son exclusivas para mexicanos ni para otro país, de cualquier parte del mundo pueden aplicar para esta visa H-1B como profesionista. Punto número 2. Estas visas tienen un límite de 65 mil al año, no hay más. 65 mil se puede oír mucho, pero realmente son muchos los aspirantes por año. Puede ser que tú tienes la documentación y tienes todo para ser aprobado para esta visa, pero es por sorteo. Si no tuviste la suerte de ser seleccionado, aunque tengas todo en regla, toda tu documentación, no vas a poder obtener tu visa y vas a tener que esperarte al siguiente año a volver a aplicar y así cada año hasta que tengas la suerte de ser seleccionado. Entonces solamente son 65 mil al año, con algunas excepciones. Como por ejemplo, si eres un profesionista que tienes un grado de maestría o doctorado en una universidad de los Estados Unidos, entonces tú tienes preferencia. Y en algunos otros casos, por ejemplo, si te está pidiendo una institución educativa en los Estados Unidos, también tienes preferencia. Entonces hay ciertas excepciones, pero para en general son 65 mil al año. Diferencia de la TN, que la TN es ilimitado, no hay límite por año. Pueden entrar todos los aspirantes en un año. Punto número 3. Esta visa tiene una duración de 3 años, que la puedes extender hasta 6 años. A diferencia de la TN, que la podías estar renovando igual cada 3 años, pero ilimitadamente. Y esta no. Esta solamente puedes extenderla hasta los 6 años como límite. No más de 6 años. Punto número 4. A diferencia de la TN, que no puedes cambiar a un estatus ya legal permanente, en esta sí. Esta la puedes extender hasta los 6 años. Durante esos 6 años que tú vas a estar trabajando, vas a poder tener una mejor relación con tu empleador, con tu patrón. Y a lo mejor él te quiere ya permanentemente ahí. Y entonces él puede empezar el proceso para que tú te quedes legalmente en el país, por siempre, como residente legal. Y si no es con él, sí puedes tener contacto con algún otro empleador, que él sí te quiera y te quiera ayudar a arreglar permanentemente, para quedarte en los Estados Unidos como residente legal. Cosa que no puedes hacer con la TN. Entonces en esta sí puedes cambiar de estatus de una visa temporal de trabajo a una visa de residente legal permanente. Punto número 5. Igual que la visa TN, en este caso también, un empleador de los Estados Unidos, un patrón, una persona que tenga un consultorio, una clínica, debe hacer tu petición, debe hacer todo el proceso de aplicación para que tú vayas a trabajar para él. Tienes que entonces conseguir primero un patrón en los Estados Unidos que quiera pedirte como empleado y él hacer todo el proceso de la aplicación. Punto número 6. Igual que en la visa TN, debes de tener una profesión. Debes de tener un título para emigrar a los Estados Unidos como profesionista. Entonces aquí también, si tienes una profesión, si tienes un título, sea del que sea, entonces puedes aplicar para tu visa H-1B. Entonces igual te decía, si tienes familiares, amigos, conocidos que quieran emigrar a los Estados Unidos, recomiéndales este video porque les va a servir toda esta información. Punto número 7. Con la visa H-1B, igual que en la TN, vas a poder llevar a tu esposa, esposo e hijos menores de 21 años que igual van a poder estudiar, pero no van a poder trabajar. Ellos van a recibir una visa que se llama H-4 y con esa visa van a poder aplicar para su licencia de manejo. En el caso en que tú con tu visa H-1B, tu patrón empiece el proceso para tramitar tu residencia permanente, entonces tus dependientes con visa H-4 podrían en ese momento aplicar para permiso de trabajo, estando ya en los Estados Unidos. Entonces básicamente son los puntos para la visa H-1B. Entonces llevamos dos opciones, que es la visa TN y la visa H-1B para poder emigrar a los Estados Unidos y trabajar legalmente como profesionistas. La tercera opción sería entonces desde un principio aplicar como residente legal para lo que le llaman la Green Card. Y en este caso, las únicas opciones que existen son que seas esposo o esposa de un ciudadano o ciudadana americano. Entonces es la forma que puedes aplicar para tu residencia permanente. Otro caso que puedes aplicar para una residencia permanente es que seas un hijo soltero y menor de 21 años de un ciudadano americano. Y la otra es que seas padre o madre de un ciudadano americano mayor de 21 años. O sea, que tengas un hijo que tenga al menos 21 años y que sea ciudadano americano, entonces él te puede pedir a ti como papá y tener tu residencia permanente. Esta es una excelente opción en caso de que tengas esas opciones de familiares estadounidenses. Entonces, recapitulando, las tres opciones sería visa de trabajo temporal, la TN, que es solo para mexicanos y canadienses. La dos sería que tuvieras una visa de trabajo temporal que funciona para cualquier parte del mundo, que es la visa H1B. La tercera es que aplicaras directamente para residente legal de los Estados Unidos por medio de algún familiar o de matrimonio. Y la que podría ser la cuarta, que muchas personas piensan, pero te voy a decir que no funciona, es la de aplicar como inversionistas. Algunas personas piensan que si tú vas y pones en Estados Unidos una clínica grande donde le vas a dar empleo a muchos estadounidenses, vas a poder emigrar a los Estados Unidos legalmente y vas a tener tu seguro social, tu visa permanente. No te funciona en el caso de los dentistas. Y te voy a decir por qué. Porque puedes tener mucho dinero para poner tu clínica, pero ningún board estatal, o sea, en ningún estado, te van a permitir que seas dueño de un consultorio o de una clínica si no cuentas con una licencia de dentista válida. Esto es que por mucho dinero que tú tengas, no vas a poder abrir una clínica, no te van a dar el permiso, no te lo van a permitir si no tienes una licencia de dentista. Tienes que hacer todo el proceso de exámenes, de cursos y tener tu licencia para poder abrir una clínica en los Estados Unidos. Entonces, la cuestión de inversionista no funciona para un dentista. Bueno, amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes, que les guste. Les pido, por favor, que le den like y que también se suscriban a mi canal y le den clic en la campanita de las notificaciones para recibir más videos de este tipo. Les pido, por favor, que me dejen todos sus comentarios aquí abajo, todas sus dudas, todas sus preguntas y que, por favor, me sigan en mis redes que se las voy a dejar por aquí de Instagram y Facebook para seguir conectados y me pueden mandar todos sus comentarios. Por favor, les pido que compartan este video con familiares y amigos y que me sigan apoyando para que este canal crezca. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.